Música ¿Están seguros de todo lo que es? ¿En serio? Vení para acá Panamericano ¿Están seguros de lo que es? Casi lo agarramos a trompada porque la niña decía Hacelo vos, hacelo vos Pepe No, yo lo hago, dijo el padre Bueno, que lo haga el padre ¿Están seguros? ¿Qué música quieres papá? Lenta, lenta, así te concentras Eso Atención Mariela Palma, 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 palma Eso, ahí va Qué lindo, qué linda la vida Sí ¿Los invitadores dónde están? Los invitadores, vamos A ver A ver qué es lo que hay ahí A ver lo que hay ahí Sí Y entreguen, si nada A ver si es eso Es decir algo bebes Están lentos Están lentos Están lentos Ahí va Eso, ahí va Eso, ahí va Ahí va Ahí va cott